¡Wow, Dios mío! ¡Qué mujer ni más linda! Mi amiga, ¿le puedo decir algo? ¿El qué? Usted es una mujer muy hermosa, qué bonita eres. ¿Cómo usted se llama? Ay, gracias. Mi nombre es Marceli. ¿Pero tienes algo más que decirme? No, está bien. Eso era todo lo que yo quería saber. Ok, nos vemos. ¡Wow, Dios mío! ¡Pero mira qué boobie tiene esa mujer más linda que es! ¡Pssst! ¡Amiga, amiga! Ajá, dime. ¿Es real? Eso que usted tiene ahí atrás, se lo pregunto por curiosidad, porque la mayoría tiene silicona. O sea, mis pompis, ¿esos son reales? Sí, son reales. Claro que son reales. Si tú hubieses sido más grande, yo te dejo tocarlas para que tú mismo confirmes. ¡Wow! ¡Qué pena! Pero gracias por la información. Hablamos, mi niño. ¡Wow, Dios mío! ¡Wow! Creo que me enamoré por primera vez. Como que me gusta esa mujer, no sé. ¡Ey! ¡Alessander! Dime a ver, Tommy. Ven acá. Yo siento como una vibra, como una aura, como de alguien que está como enamorado o así, como esa vibra. Ah, Tommy, tú eres un tigre. Yo sé que tú sabes. No, no, de verdad. Yo no sé nada, Alexander, pero veo como que tus ojos te brillan. ¿Te pasa algo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me están brillando los ojos? Sí, y bastante. Yo noto como que tú te enamorado. Alexander, no me hables mentira. ¿Tú estás interesado en alguien? ¡Wow, Tommy! No te lo voy a negar. No sé si eso está bien, pero creo que me enamoré por primera vez. ¡Ajá, mano! Pero, pero, Alexander, ándale, cuéntame. Es que yo te puedo ayudar, mi niño, porque yo tengo mucha experiencia en eso. ¿En serio? ¿Me vas a ayudar? Sí, sí, sí. Claro, claro. Simplemente dime de quién es para ver cómo te puedo ayudar. Es de la mujer que vivía ahí. Me encanta. Desde que yo la vi, me llamó la atención. ¡Oh! Oye, Alexander, lo primero es que tú tienes que hacer una inversión en esa mujer. Pero, ¿cómo así invertir? O sea, Alexander, que tú tienes que invertir en ella, hacerle detalles, comprarle perfume, comprarle ropa, comprarle lo que a ella le gusta, para tú poder impresionar a esa tip y te la puedas dar. ¡Wow! Tienes razón, Tommy. Pero nada, Alexander, mira. Cualquier cosa, tú bajamos ahorita para mi casa, para ayudarte un tip, para que así tú te orientes bien y le puedas llegar a esa tipa. Yo voy a llegar que tengo que hacer una diligencia, ya tú sabes, mi niño. ¡Wow! Dios mío. ¿Qué será lo que le pasa a mi corazoncito? Que me late tan rápido. Pero nada, déjame coger para la casa. Contral, esta gente aquí siempre están tirando basura. Yo no entiendo. No sé qué es lo que yo le hace. Oye, te tengo una noticia muy importante. Es sobre Alexander. Creo que le está pasando algo. ¿Que le está pasando algo a Alexander? Sí, sí. Yo creo que Alexander te ha enamorado de la vecina de allí. ¿Pero y de qué vecina tú me estás hablando, Yolky? De la vecina de allí. ¿Tú sabes? La que se mudó nueva. La vecina que está para allí. ¿La que se mudó ayer la quién? ¿La que está frente al monte? Sí, esa misma. Y yo en verdad pienso que eso está muy mal, ¿sabes? Porque que Alexander no trabaja. Y aparte de eso, Alexander es un niño. No, no, no. Un niño. Yo digo que eso está mal, que no puede hacer eso. Pero claro, ¿por qué que Alexander no sabe ni bañarse bien patada y que pensando en enamorarse? Claro, eso es lo que yo digo. Entonces, mira a ver si tú hablas con él. Porque es que Alexander es tan chiquito y enamorado de una mujer tan grande. Dime. Pero dime que eso es ni imaginarlo. Pero mira, gracias por decirme. Yo voy a hablar con él, sí. Está bien, está bien. Pero no le digas que fui yo que te dije para que no me coja más la voluntad. Ah, no. Está bien, tranquilo. Que yo sé lo que yo le voy a decir. Yo no te voy a mencionar. Yo voy a hablar con él, está todo. Déjame llegar ya. Está bien, dale. Guau, Dios mío. Yo necesito dinero para llevar a esa mujer al cine. Necesito hablar algo contigo. Sí, manita, ¿qué pasó? ¿Qué yo hice malo? No hiciste nada malo, sino que un pajarito por ahí me dijo que tú estás enamorado. Guau, pero las noticias corren rápido. ¿Y quién te dijo eso? Eso no importa. Lo importante es que te voy a ayudar a conseguirte esa chica de la cual tú estás enamorado. ¿De verdad? ¿Tú me vas a ayudar, manita? Pero claro que te voy a ayudar. Para eso somos hermanos. Mira, esa chica que tanto me gusta vive ahí, eh. Ah, pero ella es amiga mía. Yo te voy a ayudar, tranquilo. Ay, sí, manita, gracias. ¿Tú trabajas? No, manita, tú sabes que yo no trabajo. Diantre, ¿verdad? Que tú no trabajas. Pero tú consigues dinero, ¿verdad que sí? No, manita, tú sabes que yo no consigo dinero. Tú te estás burlando de mí, eh. Es que yo pensé que tú podías conseguirlo, pero tranquilo que yo voy a hablar con ella, vengo ahora. Guau, si mi hermana logra conseguirme esa chica, voy a ser el niño más feliz del mundo porque me enamoré a primera vista. Dime, ¿estás listo para ver a la chica? Sí. Pues te voy a quitarle mano en los ojos para que la veas, mira. Guau, me gustas. ¿De verdad? ¿Yo te gusto? Sí, tú me gustas muchísimo. Yo haría lo que sea por ti. ¿Tú harías lo que sea por mí? Sí, yo haría lo que sea por ti. Bueno, yo aceptaría ser tu novia, pero debes de complacerme en lo que yo te pido. Sí, sí, sí. Claro, en lo que sea. Bueno, mire, este es mi niña. Se llama Cataleya. Tú debes de comprarle pan, leche y todo lo que ella necesite. Claro, porque el que tiene la madre tiene que quererla a los pollitos. Bueno, también este es mi niño. Es el más grandecito. Tienes que comprármela merienda para ir a la escuela. Sí, 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 sí. Yo estoy de acuerdo también. Bueno, todavía no se acaba ahí. Esta es mi abuela. Es mi responsabilidad. Tienes que comprar el medicamento y todo. Bueno, mira, está enferma. Tengo que llevar la almuerza, comprar el enxure y todo. ¿Estás de acuerdo aún para ser mi novia? No, retira de lo dicho. Vámonos, manita, vámonos. Mira, manito, yo no quise decirte nada para no desencantarte, pero tú eres un adolescente. Tú no puedes empezar a enamorarte porque todavía tú no sabes ni siquiera qué es lo que enamoraste. Tú tienes que pensar en estudiar, prepararte. Y ya cuando tú seas un profesional que tenga algo que tú dependes, entonces ahí tú puedes pensar en enamorarte. Vamos.